El pasaje bíblico de hoy Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica hemos visto que el cuerpo físico es como el caparazón o cubierta que contiene la esencia de su ser, que es su espíritu y su alma. Ahora bien, entre ambos, el espíritu es lo más importante, más que el alma. Por eso, los hijos de Dios deben hacer que su espíritu tenga dominio sobre su alma y su cuerpo. Tercera de Juan, versículo 2, señala, Hermano, si se despoja de todo lo carnal y llega al nivel del espíritu, le irá bien en todo lo que haga y, además, gozará de buena salud. En este pasaje, cuando se menciona, así como prospera su alma, quiere decir que su espíritu tiene dominio sobre todo su ser, esto es, sobre su alma y su cuerpo. Hay quienes afirman que su espíritu desea obedecer la palabra de Dios, pero que su carne es débil, es decir, su corazón desea hacer algo, por ejemplo, liberarse de cierta atadura o adicción. No obstante, su carne, esto es, su cuerpo, no quiere obedecer. Por eso, no puede hacer lo que en verdad desea hacer. Ahora bien, si llega al nivel del espíritu, su espíritu tendrá dominio sobre su alma y cuerpo. Así podrá hacer lo que su corazón desea. Si llega a hacer todo lo que su corazón desea, habrá alcanzado el nivel del espíritu. Sin embargo, si no llega a ese nivel espiritual, incluso si desea orar, no lo podrá hacer de todo corazón. Otros pensamientos invadirán su mente. Eso será porque aún estará en la carne. No obstante, si llega al nivel del espíritu, podrá hacer, repito, todo lo que su corazón desea porque su espíritu tendrá dominio sobre su alma y cuerpo. Reitero, si su espíritu controla su alma y cuerpo, Dios lo bendecirá en todo lo que haga y, además, gozará de excelente salud. Y no será por su ingesta de alimentos ni porque vaya al mejor gimnasio. sino porque su alma y cuerpo, es decir, todos sus instintos, pensamientos e incluso sus emociones, obedecerán a su espíritu. Para que llegue a tener dominio sobre su alma y cuerpo, primero deberá comprender lo que es el espíritu, las funciones de su alma y la constitución de su cuerpo. Deberá saber cómo se ha formado cada una de esas partes que constituyen su ser y lo que significa que su espíritu tenga dominio sobre su alma y cuerpo. Únicamente entonces su alma podrá cambiar y, conforme dice el pasaje de tercera de Juan, tendrá salud y su alma prosperará, es decir, crecerá espiritualmente. Hermano, si no comprende lo que es el espíritu, las funciones del alma y la constitución de su cuerpo, a pesar que cree en Dios, no le será fácil crecer espiritualmente. Hermano, si en verdad anhela de corazón llegar a la Nueva Jerusalén, le pido, interiorice este mensaje y grábelo en su mente y corazón. Solamente entonces crecerá en su nivel espiritual. Esto es, su alma prosperará, alcanzará el nivel del espíritu y entrará a la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que este mensaje se haga luz y fe en su vida. Amados hermanos en Cristo, hoy continuaremos hablando del funcionamiento del alma. Alma es el término que abarca, en forma general, los siguientes tres aspectos como un todo o unidad, a saber, la memoria, es decir, el cerebro y sus funciones, la información que ha guardado en la memoria durante toda su vida y el proceso por el que recupera esa información con un fin determinado. Repito, alma es el término que abarca, en forma general, los siguientes tres aspectos, a saber, la memoria, es decir, el cerebro y sus funciones, la información que ha guardado en la memoria durante toda su vida y el proceso por el que recupera esa información con un fin determinado. Es muy importante que su forma de pensar se base en la verdad y no en ideas o pensamientos engañosos. Si comprende, en forma clara, los patrones o aspectos negativos en el funcionamiento de su alma, los podrá transformar en aspectos positivos y edificantes. En la prédica pasada, les dije que uno de esos aspectos negativos y engañosos del funcionamiento de su alma es la incapacidad o el rechazo por entender a los demás. Si conoce a alguien que piensa en forma diferente a usted o que simplemente no le cae bien, no lo comprenderá, ni siquiera intentará hacerlo, y eso se deberá a esa parte perniciosa e insana de su alma. Sin embargo, los que tienen una forma de pensar edificante, buena y honesta, no insistirán en imponer su criterio u opinión. Más bien, buscarán estar en paz con los demás, verán el punto de vista de los otros y lo aceptarán con sinceridad. Estarán de acuerdo en todo, a menos que algo vaya en contra de la palabra. Así podrán aceptar y comprender a los demás. El siguiente aspecto negativo en el funcionamiento del alma es juzgar y condenar. Al ver el comportamiento de otros o escuchar lo que hablan, podrá fácilmente sacar conclusiones en base a su forma de pensar y a su experiencia previa. No obstante, siempre debe tener presente que únicamente Dios puede ver el interior del corazón del ser humano y es el único que puede juzgar sin importar lo mucho que usted crea saber. Desde luego, tal cual señala 1 Corintios 2, versículo 15, que dice, En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alguien que ha llegado a la plenitud del Espíritu podrá percatarse de la intención de otro. Eso será porque el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de las cosas de Dios, se lo hará saber. Por ejemplo, alguien que habla muy bien inglés. Al escuchar a otros hablarlo, podrá distinguir fácilmente quienes lo hablan con fluidez y quienes no. En este caso, a pesar que intente no juzgar, podrá diferenciar la buena de la mala pronunciación. Ahora bien, aunque no juzgue a otros, habrá casos en los que deberá discernir. Esto es, deberá distinguir entre diversas situaciones y actuar de acuerdo a ello. Un ejemplo, imagine que una dama que está sentada a su lado se levanta y deja su cartera en el asiento. Pocos minutos después, viene un hombre, mira alrededor, toma la cartera y sale apresurado del lugar. En esa circunstancia, ¿qué pensaría usted? Si piensa que el hombre es un ladrón porque ha tomado una cartera que no es suya, lo estará juzgando y condenando. Tal vez tenga razón. No obstante, podría también ser el caso que la mujer, al darse cuenta que se ha olvidado de su bolso, le haya pedido al hombre, que bien puede ser su esposo o un amigo, que vaya rápido y se lo traiga. Ahora bien, si esto sucede en iglesia, los miembros de seguridad deberán actuar y cumplir con su servicio en forma rápida. Si no lo hacen porque creen que así estarán actuando con bondad y no quieren juzgar a su prójimo, entonces no estarán cumpliendo con su labor. A pesar que no estén juzgando al hombre que tomó la cartera como un ladrón, deberán comprobar la situación y actuar en consecuencia. Hermanos, continuando con la última prédica, proseguiremos compartiendo los diferentes aspectos o áreas negativas en el funcionamiento del alma. La primera es comunicar algo que se le ha dicho en forma incorrecta. Hay un juego que tiene que ver con esto. Se pone a diez personas en fila y el juego consiste en que se debe decir algo al oído de cada una desde la primera hasta la última persona. Al final verá que lo que se le ha dicho a la primera persona es muy diferente a lo que la última ha entendido. Y es porque al pasar lo dicho, cada uno pondrá algo de su propia cosecha. Es decir, añadirá algo de acuerdo a su propia forma de pensar. Y lo que se dijo al principio terminará siendo, al final, algo completamente diferente. Esta forma de distorsionar lo que uno ha dicho lo puede ver en su vida diaria. Por cierto, habrá ocasiones en las que, por el ruido o por algún otro factor exógeno, a su voluntad no habrá escuchado bien lo que alguien le dijo y, por tanto, no lo podrá transmitir en forma correcta. Sin embargo, el problema radica en que la mayoría, luego de haber escuchado algo en forma clara y precisa, lo cambia o lo aumenta a su gusto y placer. Le añaden ideas, opiniones y hasta sentimientos que vienen de su alma y así cambian el contenido original de lo que oyeron. De hecho, a pesar que se transmita la misma frase, el significado podrá ser diferente de acuerdo a la expresión facial y al tono de quien lo dice. Un ejemplo, incluso si llama a alguien usando la misma palabra, será completamente diferente si lo hace en un tono amigable y suave que si lo hace con una entonación ruda y enojada. A ver, mírenme por un instante. Escuchen bien la expresión que voy a pronunciar. Oiga, por favor, no haga eso. Suena suave y hasta amable. ¿Sí? Mientras que... Oye, no hagas eso. Suena diferente. ¿Sí? Igualmente, será diferente dependiendo de la expresión de su rostro. Será diferente si lo hace con un rostro afable y sonriente que hacerlo con el seño fruncido. Hermano, si solo por el tono de voz y la expresión del rostro la misma palabra causa un efecto diferente, le pregunto, ¿cree usted que podría juzgar la verdadera intención de alguien al decirle algo y transmitirla en forma veraz, correcta y objetiva? Más aún, como no usará las mismas palabras o expresiones, sino que las cambiará y utilizará las suyas, lo más probable es que el significado original, tanto en su concepto semántico como en su intención, se distorsione. Un comentario que pasa por dos personas y llega a una tercera, cambiará completamente. En la Biblia, podemos leer el siguiente pasaje que nos ilustrará sobre este punto. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el Señor, ya resucitado, le dio a conocer al apóstol Pedro el tipo de muerte con la que glorificaría a Dios. En ese momento, Pedro tuvo cierta curiosidad por lo que le iría a acontecer al apóstol Juan e hizo la siguiente pregunta, Señor, ¿qué va a pasar con este? Y el Señor responde a continuación, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, eso, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. El Señor quería decir que no era asunto de Pedro preocuparse por el apóstol Juan aún si él continuara vivo hasta el regreso del Señor. Sin embargo, en Juan capítulo 21, versículo 23, se explica lo siguiente. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, los discípulos dijeron que el Señor había afirmado que el apóstol Juan no iba a morir. ¿Se imaginan qué afirmación tan ridícula? Los discípulos habían oído directamente lo que el Señor había dicho. No obstante, estaban diciendo algo completamente diferente. Por eso, usted debe ser veraz y claro en todo lo que hable. Si llega al nivel del espíritu y, además, es íntegro, es decir, es honesto, recto y justo, comunicará correctamente lo que le han dicho. Caso contrario, mejor, quédese callado. Incluso en esa época ya había algunos que tergiversaban lo que el Señor decía. Esto también se da en su vida diaria. Hay quienes exageran u omiten algo de lo que se les ha dicho o han oído. A veces, cambian las palabras a propósito para dar otra intención a lo que van a decir. Direccionan lo que han oído o lo que le dicen para su propio beneficio. O, si tienen algún tipo de resentimiento en contra de alguien de quien están hablando, cambian a drede lo que van a decir para hacer quedar mal a esa persona. En lugar de decir, ¿será eso cierto?, lo cambian y lo convierten en una afirmación. Eso es cierto. O, en vez de decir que tal o cual proyecto se está planificando, afirman que ya ha sido aprobado por el pastor. O dicen que ha habido una gran discusión o pelea, en vez de decir que solo ha sido una ligera desavenencia. O, si un hermano está atravesando por un momento financiero difícil, afirman que está en la ruina total. Aún en el mundo secular, si la prensa publica una noticia que una compañía está pasando por un momento financiero difícil, el rumor se esparce y se exagera diciendo que la empresa está en la bancarrota. Se imaginan si un ejecutivo de una compañía dice que se va a redireccionar la inversión de la empresa, ¿cómo lo tomarían los accionistas? La intención del ejecutivo ha sido la de anunciar que la empresa va a mejorar su rentabilidad. Sin embargo, la gente pensará lo contrario. A mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, si digo que voy a decidir sobre tal o cual asunto en el momento que crea conveniente, algunos dicen que voy a tomar una decisión muy pronto. Hay otros que incluso afirman que ya decidí el día, el mes y el año para hacer eso o aquello. Les doy un caso concreto. Hace algún tiempo, una cierta denominación esparció el rumor que en mi libro testimonial yo había mencionado el día, el mes y el año del retorno del Señor Jesucristo. Incluso señalaron la página. Y muchos lo creyeron. ¿Saben por qué? Porque se había mencionado la página en la que eso se suponía estaba escrito. Sin embargo, nadie se tomó la molestia de verificar esa información. Nadie. Hermano, jamás, escúchelo bien, jamás he dicho algo así. En ninguno de mis libros he escrito algo así. No obstante, a pesar que yo lo niego, prefieren creer a los que dicen esas mentiras, calumnias y embustes de mí sin ni siquiera tener prueba alguna. Por cierto, es muy fácil levantar rumores de alguien. Nos pasó cuando separaron a nuestra iglesia de una cierta denominación. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de presentar nuestro descargo. Pregunto, ¿alguna vez he dicho que sé el día, el mes y el año del retorno de nuestro Señor Jesucristo? Nunca lo he dicho. Oigan todas mis prédicas y lean todos mis libros. A ver si alguna vez he dicho o he escrito algo así. Sí, hermano, la verdad siempre saldrá a luz. Por eso, les digo, no crean en esos rumores o embustes. No los crean. Dicen que dije algo que jamás dije. O que escribí algo que nunca escribí. Si digo que el retorno del Señor está cerca y que deben estar espiritualmente despiertos, algunos afirman que dije que sé el día, el mes, el año y hasta la hora del regreso del Señor. Una vez más, les digo lo que siempre les he enseñado. Tal cual lo menciona la Biblia, nadie, oígalo bien, nadie sabe el día, el mes, ni el año, menos la hora del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, si digo que me gusta la fruta dulce, otros afirman que me gustan los dulces. Así que muchos hermanos me traen caramelos y golosinas. Hace algunos años dije que a mí me gustaba el café con azúcar. Y otros empezaron a decir que me gustaban los chocolates. Y muchos hermanos comenzaron a regalarme chocolates. Así que tuve que explicarle a cada uno lo que en realidad había dicho. Ahora bien, por si acaso, no me gustan los chocolates. Los pruebo de vez en cuando. Y el café, me gusta con un poco de azúcar. No muy azucarado. Hay quienes exageran lo que he dicho. Hay infinidad de casos de estos malos entendidos. Les cuento otro. Un hermano o una hermana viene y me dice que tiene una idea para hacer algo en la iglesia. Por ejemplo, celebrar una reunión de jóvenes, salir de paseo con un grupo de hermanos o hermanas o cualquier otra idea. Y yo le respondo que no es una mala idea. Sin embargo, luego, esa misma hermana o hermano le dice a los demás que el reverendo ha ordenado tal o cual cosa y que es una disposición directa del pastor principal. Ya se los he dicho, hermanos. No importa quién se lo diga. No le crean si le dicen que yo he dispuesto u ordenado tal o cual cosa. Esos hermanos usan mi nombre sin mi autorización. Si yo dispongo algo, lo hago mediante un anuncio oficial a toda la congregación. Hermanos en Cristo, hay muchos que no comunican correctamente lo que alguien les ha dicho. En realidad, la mayoría lo hace así. Tal vez, consideren este defecto como algo menor o incluso como algo risible y se pregunten por qué estoy predicando sobre esto. No obstante, esto va más allá del simple hecho de decir algo mal o de añadir algo a lo que se le ha dicho. Incluso podría considerarlo como algo inofensivo. Sin embargo, es debido a esa parte negativa en el funcionamiento del alma que determina que, al momento de transmitir lo que se le ha dicho, lo haga en forma errónea y engañosa. Si su corazón está lleno de la palabra de verdad, jamás distorsionará los hechos de acuerdo a su propia perspectiva o forma de pensar. En la medida en que limpie su corazón de sentimientos perniciosos como el egoísmo, la mentira, el juzgar y hablar mal de los demás, llegará a ser veraz y fiable a la hora de transmitir un recado, una disposición o cualquier encargo o comisión que se le ha encomendado. Hermanos, la gente a menudo en los restaurantes o en la calle habla de política. Generalmente critican la gestión de los políticos de turno. Dicen que deberían hacer esto o aquello. Incluso hay quienes dicen que si fueran presidente harían otra cosa y yo me limito a sonreír. Pienso que si esa persona llegara a ser presidente estaríamos en serios problemas. Por mi parte, prefiero pensar que el presidente hace lo mejor que puede. Sin embargo, muchas veces no lo puede realizar debido a la oposición que debe enfrentar dentro de su propio gobierno. A pesar que desee implementar buenas medidas de política económica o social, siempre habrá alguien que se oponga. En todo caso, tal como dice el refrán, Roma no se hizo en un día. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Hay ciertas medidas cuyos resultados tomarán años en verse. No obstante, todos quieren resultados inmediatos. Sin embargo, no todo se puede hacer en microondas. ¿Acaso un colegial podría dirigir una transnacional? Tal como el colegial deberá seguir sus estudios en primaria, secundaria, universidad y luego hacer posgrados, hay cosas que le tomarán tiempo a cada uno. Lo mismo sucede en la agricultura con los sembríos en los campos de arroz. No podrá levantar una buena cosecha la primera vez. Primero, deberá limpiar el campo, luego fertilizarlo, después ararlo, sembrar las semillas y rigarlo y así podrá obtener una buena cosecha. Hermano, en la medida piden que limpie su corazón de todo egoísmo, de esa propensión a hablar mal de los demás, de buscar su conveniencia en todo, de juzgar y condenar, en esa misma medida, repito, podrá ser veraz y exacto en lo que transmita. No agregará algo de su propia opinión ni de su carga emotiva. Será exacto y fiel. Así, al examinar en qué grado distorsiona lo que se le ha transmitido, podrá saber la magnitud de esa parte negativa en el funcionamiento de su alma. Amados hermanos, la última característica negativa o nociva en el funcionamiento de su alma son los malos sentimientos, como tiene malos sentimientos tales como sentirse decepcionado o herido en su orgullo, tener celos, enfado o enojo, su alma reaccionará en base a ellos. Por ejemplo, la misma palabra causará diferente reacción de acuerdo a sus sentimientos. Suponga que el gerente de una compañía le señala a un empleado una falla o error y le dice que debe trabajar mejor. En ese contexto, algunos recibirán esa llamada de atención con docilidad y hasta con complacencia y responderán que se van a esforzar más. No obstante, otros que no se llevan bien con el gerente le guardarán resentimiento y pensarán mal. Se preguntarán por qué ha tenido que llamarles la atención en público o pensarán que mejor se dedique a hacer su trabajo y no los moleste. Otro caso, digamos que usted pone su mejor esfuerzo en hacer algo y viene alguien y le dice que mejor hubiera sido si lo hubiese hecho de otra manera. Algunos simplemente aceptarán esa sugerencia como una buena idea, agradecerán la propuesta y la tendrán en consideración. Los que aceptan las sugerencias de los demás tendrán un corazón amplio y comprensivo. Sin embargo, otros se sentirán heridos, incómodos y hasta molestos. Como tienen esos malos sentimientos, se quejarán pensando que han sido injustos con ellos por todo el esfuerzo que han hecho y no se lo han reconocido. Podrían hasta decir que mejor lo haga otra persona que se sienta más capaz. Hermanos, lo que piense o sienta en cada circunstancia en su vida diaria dependerá en gran medida de lo que decida en su mente. Si tiene malos sentimientos, su forma de pensar e incluso sus reacciones serán negativas y eso no le será de ningún provecho ni beneficio. No obstante, si tiene buenos sentimientos, verá, oirá y pensará solo en forma buena y positiva. Por eso, sus acciones y reacciones serán igualmente buenas. En muchos casos, la gente cambia en función de sus sentimientos. Toman malas decisiones porque le guardan resentimiento a alguien. Hay un caso muy conocido en la Biblia. El Señor tenía varios discípulos, entre ellos los doce apóstoles. Algunos de ellos, el Señor los amaba más porque tenían un corazón dócil y bueno. Entre los apóstoles estaba Judas Iscariote, a quien el Señor, a pesar de saber que lo iba a traicionar, lo escogió y lo guió hasta el final con amor. Ahora bien, el Señor no siempre elogió a los que tenían una buena disposición de corazón ni siempre reprendió a los que no la tenían. Más bien, a Pedro, a pesar de ser uno de los que más amaba, lo reprendió severamente. Pedro había caminado sobre las aguas obedeciendo la palabra del Señor. No obstante, comenzó a hundirse cuando empezó a ver el fuerte viento y tuvo temor, es decir, miró las circunstancias y quitó sus ojos del Señor. A pesar de haber caminado sobre las aguas, lo cual ya de por sí es un gran acto de fe, a pesar de ello, repito, el Señor no elogió la fe ni la obediencia de Pedro. Más bien, le reprochó su poca fe al decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra oportunidad, ya cuando el Señor estaba por llevar la cruz, le hizo saber a sus discípulos lo que le iba a acontecer. En ese momento, narra la Escritura, Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Eso lo dijo Pedro porque no quería que su maestro sufriera. Fue producto del gran amor que sentía por el Señor. No obstante, tampoco en esa ocasión el Señor lo consoló diciéndole que sabía cómo se sentía y que le agradecía su preocupación. Más bien, el Señor Jesús le reprendió severamente, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, si yo le dijera a uno de ustedes algo así, pregunto, ¿cuántos se quedarían conmigo? Por favor, piensen antes de responder. Repito, si directamente los increpara de esa manera, el corazón de muchos se sentiría herido. Volviendo a Pedro, como la puerta de la salvación para la redención de los pecadores, únicamente podía ser abierta cuando el Señor completara su sacrificio en la cruz, detener ese designio era lo mismo que oponerse a la providencia de Dios. Sin embargo, a pesar de esa fuerte amonestación, Pedro no guardó resentimiento alguno contra el Señor ni tampoco se quejó. Si se hubiera sentido ofendido o hubiera guardado algún tipo de antipatía contra el Señor, se hubiera decepcionado y desanimado pensando que lo que había dicho era porque amaba al Señor. Incluso podría haberse preguntado por qué el Señor tenía que haberlo reprendido en frente de todos. Hay quienes me piden que los aconseje en forma privada. Eso quiere decir que no desean arrepentirse. La mayoría de ellos se van de la iglesia. Pero Pedro era diferente. Él creía que todo, absolutamente todo, lo que el Señor decía o hacía tenía un buen propósito. No guardó resentimiento alguno ni, repito, se quejó de la reprensión del Señor. Más bien, procuró indagar por qué lo había reconvenido y se esforzó por cambiar. Pedro siempre sirvió al Señor con ese mismo corazón y lo siguió con un respeto y un amor invariables. En todo momento se esforzó por crecer espiritualmente. Finalmente llegó a ser ese gran apóstol que manifestó el gran poder de Dios. Por eso, el Señor le pudo llamar la atención en forma tan severa y el apóstol al aceptar con un corazón dispuesto esa corrección pudo cambiar rápidamente. Les digo algo, ¿saben lo que espero de todos ustedes? Que tal cual el Señor yo pueda sin temor alguno llamarles la atención con toda sinceridad. No obstante, debo confesar que hay muy pocos hermanos y hermanas a los que pueda corregirlos o reprenderlos de esa forma. Se imaginan lo bueno que sería si pudieran aceptar con lágrimas y agradecimiento cuando les llamo la atención en su servicio en la iglesia aún si creen que lo que han hecho lo han hecho bien. Sin embargo, aún a los líderes yo debo consolarlos. Y en algunos casos, a pesar que sé que están pecando y que van a ir al infierno, no puedo directamente reprenderlos. Lo debo hacer en forma indirecta. He tenido que soportar y tolerar ese tipo de situación por varios años. ¿Saben por qué lo hago? Porque si les llamo la atención directamente podrían reaccionar como Judas Iscariote. ¿Saben por qué nuestro Señor no reprehendió abiertamente a Judas sino que lo hizo indirectamente? Si el Señor lo hubiera reconvenido en frente de los demás, Judas se hubiera revelado inmediatamente en contra del Señor y lo hubiera entregado enseguida. Por eso, el Señor no lo hizo. Judas no podía aceptar esa reprimenda. No obstante, el Señor se lo insinuó. Pero Judas no lo entendió. Eso fue porque tenía pensamientos carnales. Debe entender esto espiritualmente. Si nuestro Señor hubiera retenido en su corazón a Judas, Satanás no hubiera podido entrar en su corazón. Sin embargo, llegó un momento en el que el Señor tuvo que dejarlo ir y así se lo señaló cuando le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Únicamente entonces, Satanás pudo entrar en el corazón de Judas y salió para entregar al Señor. Reitero, si el Señor hubiera retenido en su corazón a Judas, Satanás no hubiera podido obrar en él. Veo estos casos con mucha frecuencia. Si alguien causa problemas en algún ministerio y no se lleva bien con los demás hermanos, yo inmediatamente me preocupo. Oro por ese hermano o hermana con amor para que el Espíritu Santo lo pueda cambiar. No obstante, a veces Dios quiere que lo deje ir, que ya no ore más por ese hermano o hermana porque no va a cambiar y al poco tiempo ese hermano deja la iglesia. Cuando alguien sale del vallado de la protección de Dios, Satanás inmediatamente comenzará a obrar en su mente y en su vida. Hermanos, Dios me ha revelado de los siete años de la gran tribulación para que ore por los que no van a ser arrebatados por vivir todavía en el pecado. Dios sabe que voy a continuar orando por esas almas para que se puedan arrepentir y sean salvos. Por eso, Dios me ha hecho saber todas esas cosas. Hermanos, si a algunos les dijera abiertamente que están pecando y que por eso no van a ir al reino de los cielos, muchos no lo aceptarían. Tratarían de justificarse o de negar su pecado y si hacen eso, Satanás entrará en su corazón. Hermano, no debe vivir en constante temor. Si ha pecado, arrepiéntase, doble rodillas y humíllese ante Dios inmediatamente. Confiese sus pecados y Dios lo perdonará, pero arrepiéntase de todo corazón. Muchos me piden que les diga cómo pueden restaurar su comunión con Dios y ser salvos luego de haber pecado. Y yo les digo cómo. Dejen de pecar, corten con todo el pasado, no vivan atados a su pasado, arrepiéntanse ante Dios y restablezcan su relación con el Señor. Dios verá la sinceridad de su corazón y lo perdonará. y empiece nuevamente su carrera de la fe hacia la nueva Jerusalén. Como no es un nuevo creyente y ya conoce la palabra de Dios, le será más fácil crecer en su vida espiritual. Llore de arrepentimiento, hágalo de una vez. Retomando la prédica, Mateo capítulo 26 nos narra el episodio cuando el Señor fue ungido en Betania. Una mujer vino a él con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza estando el Señor sentado a la mesa. Al ver esto, uno de los discípulos, Judas Iscariote, se enojó y recriminó a la mujer diciéndole que estaba desperdiciando esa gran suma de dinero, que hubiera sido mejor vender ese perfume a un buen precio y haberlo dado a los pobres. Sin embargo, en realidad no era su preocupación por los pobres. Judas lo único que quería era el dinero. Como era el que llevaba la bolsa de las ofrendas, es decir, era el tesorero robaba de ese dinero. Hermano, si usted no hubiera sabido la verdadera intención de Judas y hubiera pensado en forma carnal o natural, hubiera dicho que la finalidad era buena, es decir, ahorrar dinero para los necesitados. No obstante, espiritualmente, Judas era malo. Esa maldad se traslucía en sus palabras, expresiones y en la falsedad de su comportamiento, es decir, en su hipocresía, en el deseo de esconder de los demás sus motivaciones reales o sentimientos. Sí, por ejemplo, si hubiera vendido el perfume, ese dinero hubiera ingresado a la bolsa de las ofrendas y como la suma era grande, Judas lo hubiera robado poco a poco. Sin embargo, el Señor alabó a la mujer diciendo que lo que ella había hecho, lo había hecho dentro de la providencia de Dios para preparar el cuerpo del Señor para su entierro. Después de esto, a partir del versículo 14 del mismo capítulo 26, podemos leer que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para entregar al Señor Jesús por 30 monedas de plata. ¿Acaso el Señor reprendió a Judas por lo que iba a hacer? A pesar que el Señor jamás le llamó la atención, Judas le tenía resentimiento y se quejaba de él. Así, poco a poco fue aceptando esos malos pensamientos que Satanás puso en su mente e hirió un plan para traicionar al Señor. Al final, cometió el más grave de todos los pecados al vender al Señor por 30 monedas de plata. Pensó que no iba a sacar provecho alguno en seguir al Señor. Es decir, que no había futuro con él. Judas tenía aspiraciones y ambiciones políticas y deseos por el poder mundano y los quería alcanzar a través del Señor. Sin embargo, ahora que parecía que ya no podía conseguir lo que tanto ambicionaba, traicionó al Señor Jesús. La razón por la que tomó el camino de la muerte eterna en el infierno fue porque, a pesar de ser uno de los doce discípulos del Señor, aceptó en su mente los pensamientos perversos de Satanás. Hermano, si usted continúa aceptando pensamientos nocivos y tóxicos de Satanás, llegará un punto en el que Dios ya no lo podrá ayudar. Satanás tomará posesión de su mente y de su corazón. Ahora bien, como Hijo de Dios, el Todopoderoso lo sostendrá con su diestra de justicia hasta el final. No obstante, si sobrepasa cierto límite, Dios alejará su rostro de usted y Satanás comenzará a obrar en su mente y luego en su corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hasta hoy hemos visto las cinco áreas más importantes de falsedad en el funcionamiento del alma en el ser humano. Estos son la falta de capacidad de entender a otros. Se imaginan lo bueno que sería si se esforzaran por comprenderse los unos a los otros que no hubiera resentimientos tontos ni odio ni discusiones. Hermano, si llega a entender, perdonar y aceptar a sus enemigos, usted será un gran vaso de honra para Dios. Otro de esos aspectos negativos en el funcionamiento de su alma es juzgar, condenar, murmurar de los demás y guardar resentimiento. Todo eso es producto de esa parte engañosa, nociva y maligna del alma y en su origen todo eso está relacionado y conectado con la maldad que hay en su corazón. Romanos capítulo 8 versículo 6 menciona porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermano, si deja que su naturaleza pecaminosa controle su mente, esto es, su alma, eso lo llevará a la muerte, pero si permite que el espíritu tenga dominio sobre su mente, eso le dará paz y vida eterna. Los que tienen buenos pensamientos, esto es, pensamientos espirituales, siempre estarán gozosos y felices. En su corazón habrá amor. Sin embargo, los que viven pensando en lo malo sentirán desazón y aflicción y aflicción en su corazón, usted se irrita, se decepciona o guarda resentimiento porque tiene pensamientos carnales. Satanás opera en su mente a través de esos pensamientos que luego se convierten en sentimientos y que, al final, se exteriorizan en acciones. No obstante, si su espíritu tiene dominio sobre su mente, es decir, si tiene pensamientos espirituales, eso lo conducirá a la vida eterna, será el camino al cielo. Las funciones del alma que hemos visto hasta ahora provienen de la carne o de su naturaleza carnal, no del espiritual. Si tiene pensamientos carnales, pensará lo opuesto a lo que Dios desea y eventualmente pecará, es decir, irá al infierno. Su corazón no tendrá paz. Espero que todos lleguen a examinar su corazón y aprobar sus pensamientos y vean si su conducta y pensamientos son espirituales y agradan a Dios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que puedan desechar de su mente todo pensamiento carnal y así piensen, hablen y accionen solo en obediencia a la palabra de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera! Toda enfermedad contagiosa. Fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación fuera! En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos, libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico, revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien, responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones, aumentale la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. Dios vivo. Jesucristo. . Gracias por ver el video. 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 Gracias.